Agrega el mejor sabor a tus pastas de una forma natural y con ingredientes de alta calidad. Las nuevas salsas para pasta Goya. Escoge entre sus tres deliciosas variedades, marinara, cilantro o alpaca. Haz de tus pastas el complemento perfecto para tus comidas. Si es Goya, tiene que ser bueno.